Yo corro por deporte, por mi salud, por eliminar el estrés, por diversión, por estar en forma, porque soy capaz. Y juntos corremos por la reducción de desastres. Ponte los tenis este 13 de octubre, salida y meta Palacio Nacional 7 AM. Más información en Facebook Diagonal 10K Reduciendo Desastres. ¡Súmate tú también!